Hola Ramiro, no vas a participar de la ficción de esta noche La producción está decidiendo que va a pasar después de ser arruinado el juego de los consignas Y te va a ser informado mañana a la noche o el lunes a la mañana Te pedimos por favor que lo entiendas y que no interfieras en la ficción que van a hacer tus compañeros Gracias ¿Puedo hablar con vos por teléfono? No Se van de cabarulo hoy No me quedo claro lo que es no interferir Porque van a estar en el quincho, en el living y en el coso No me puedo mover la tarde No sé que es interferir, ¿entiendes? Sí, quería preguntarte lo de interferir, ¿qué quiere decir que me quede acá? Que no estés mientras ellos estén actuando Bueno, a eso me refiero Pero creo que están en tres o cuatro lugares diferentes El único lugar que no se usa es acá arriba, ¿no? Ramiro, esto pasa por lo del juego de las consignas Sí, sí, eso me quedó claro Porque lo dijiste, porque no dijiste todo ¿Cómo no dije todo? No, por ejemplo, no dijiste que vos estabas excluido del 0600 ¿Cómo? Y eso vos lo sabías Sí Pero dijiste la mitad ¿Qué es la mitad? Dijiste la mitad, dijiste la consigna y no que estabas excluido del 0600 Que no participo, que no puedo hablar Y que mañana deciden qué es lo que hacen Me vas a cortar el pelo antes A mí me parece una cagada que vos te vayas En qué lugar Decimos todo Primero porque vos aceptaste esto como un trabajo Si hay una decisión que no te corresponde a vos Que es de afuera De que te vayas Bancate que tomen la decisión No te vayas antes del tiempo Porque eso es como cuando en una pareja Tenés miedo que el otro te abandona Entonces abandonás No, hay que bancársela Si el otro abandona, se abandona el otro El modo puede ser una cagada del chico Porque acá estamos en una casa de lujo Comiendo comida de lujo, no sé qué Pero esto es un encierro, digamos Hay determinadas reglas que son durísimas Yo le falté respecto a una regla escrita Lo que estoy en este momento pasando No es una regla escrita Lo que están haciendo conmigo No está escrito Está hoy escrito En base a algo que no se esperaban que pasara Que a mí me aíslen No de la escena Sino que me aíslen De no poder hablar Con quien quiero hablar En este momento Y no es afuera Porque hasta ni eso Quiero hablar con la producción No vas a hablar con la producción Quiero hablar con el vestuarista No tengo medias Perfecto No va a aparecer el vestuarista No, lógico Si no es el chico Son todas cosas del juego ¿Ves? Todos esos puntos Esos fallos del juego Es fenómeno Si no querés jugar más el juego ¿Qué hacés? Mi amor Estamos jugando Esto Más no bien Esto es estar adentro De una caja Como las ratitas Esas de la película ¿Eh? A ver Ya hace 3 días que me voy a decir El mismo ejemplo que vos Pero es eso Pero no te podés ofender Creciendo que es otro el juego Ese es el juego Yo estoy ofendido A ver si No dolido Ni dolido Ni triste Nada Estoy pensando en otra historia Que es absolutamente personal Si tus chicos van a ver Que todos acá te adoramos Que eres una persona alucinante Y que todos sentimos lo mismo por vos Pero vos te crees que yo necesito Que me lo digas Yo estoy seguro Pero no pasa por ahí Hay un montón de otras cosas que pasan Con lo que vos llevas Hermano De la sangre Todos tienen el derecho de hacer lo que se le canse Obviamente Porque no estamos presos Obviamente Eso es así Mi realidad no es todo lo que está bien No es todo lo que está bien Tengo una realidad Que me llevó a ser parte de esta realidad Que me llevó a ser parte de esta realidad La que estoy viviendo yo en este momento Si esta realidad Me daña Puede dañar mi otra realidad Y la repito Yo hace falta planteo que no activo Si nos juntamos todos ¿Qué? No, que no hacemos la ficción Si no nos da Estás loca Pero vos te negociar Ni en pedo Es parte del juego también Ver qué es lo que va a ser Ramiro ¿Entendés? ¿No lo podés tomar así? ¿Eh? Y si lo estoy tomando así Hasta esto ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no es verdad? ¿Se quedará Ramiro o no se quedará Ramiro? ¿Lo sabrán o no sabrán? ¿Qué hará Ramiro mientras ellos actúan? ¿Lo sabrán o no sabrán? No se lo pierdan Que en un ratito lo verán ¿Ok? Pero esta realidad La que estamos viendo ahora Es el primer día que la vivimos En la primera charla En la cual en ningún momento Se tuvo en cuenta Hasta recién que hay una cámara Estamos hablando desde adentro Estoy escuchando Tu corazón 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 Y tu corazón ¿Qué es lo que la gente quiere ver? El corazón De 15 seres humanos Que tiene como profesión Ser actores Es algo personal Y no verlas Ya sé que son Él me va a entender más Pero si vos decís No verlas Y vos sabés lo que es blanco Por tres meses Que si vos Para vos valió la pena Este proyecto Escuchame Escuchame Y espero que lo entiendas Tenés que arriesgar un poco más Y bancártela Loco Hay muchas cosas Que hay muchas veces Que hay que comerse los bocos Yo no sabés El día que me vaya a esta casa Sea hoy, mañana O dentro de dos meses No voy a salir nunca Hermano Porque yo desde el momento Que integro esto En tren Estoy adentro De lo que durante 35 años de mi vida Quise ser Y durante 10 años de mi vida Me negué ser Estoy adentro Pero quién te dijo Que me voy Yo me voy a los humos De un lugar No me voy De donde quiero estar ¿O quién me vas a decir? Que yo por esto O por la actitud que tome Voy a dejar de ser actor? No, no, no De acá Este proyecto puede incluir Que estas cosas pasen Seguro Ok Seguro Pero que el juego Se trata de que cada uno Es un elenco En contra de otro Donde hay que mostrar Indudablemente Lo que somos A través de un juego A través de consignas Saltó la ficha Mi elenco falló En una de las consignas del juego Por eso hay que ver A ver qué hacemos ahora Porque no me la esperaba De este boludo De este boludo Que venía bárbaro Venía haciendo las cosas bárbaro Y ahora de un día para el otro Es un boludo Un rojo No, pero por qué ¿Por qué te dieron esa consignas Para que vos la cuentes Y para quitarme todo este quilombo? Bueno, no, boludo No, no 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 Todo el día Lo sabía vos, vos, yo, yo La gente Yo no me lo tomé igual Y encima Que antes de ver el teléfono así Sí Bueno Me encantó Ya Sí Ya No Hijo de puta No miro Ah, ahí dale Grabá, grabá Eso te dijeron Generemos un quilombo Es parte del juego Tener un quilombo Ah, bueno, bueno Hay que estar preparado para eso Perfecto No me cabe ninguna duda El hombre cuando piensa Es un mendigo Y cuando sueña Es un dios Y yo me dediqué a soñar Por eso Estoy seguro De lo que estoy haciendo En este momento Entonces, ¿te vas a ir ahora Que sos el protagonista? A veces lo matan al protagonista Se va o no se va ¿Entendieron esa frase que dijo? Ellos están conscientes De que están armando un conflicto ¿Lo van a seguir? ¿Hasta cuándo puede aguantar Una persona sin esa tensión De que sabe que lo están filmando Todo el tiempo? Todo eso Lo vamos a hablar Despacito Todos los días Preguntándoles a ellos mismos También La pena El ganador de este juego O de este programa Se lleva 50 mil pesos Si Ramiro es ganador Se lleva 25 Esa es su pena Porque él es consciente Que quebró una regla Ya nos vamos a la votación Para que usted elija Quien se va de la mansión Vamos Llame y elija Que actor quiere Que se vaya de la casa Y participe Por 10 mil pesos Existe el спрос Que hará de lappa Lo que ustedola Escríbete al futuro María te pone en movimiento No nos dejes, tenemos un programa maravilloso Vamos a estar aquí haciendo gimnasia Con charlas muy interesantes Bailando de todo Siempre María Este martes a las 11 y media de la mañana Por su televisión Es uno de los tres moqueteros Pero sus aventuras terminaron mal Es el arquitecto del expresidente Y se sospecha que también es su testaferro En noticias de esta semana El hombre que hundió a Menem El misterioso señor Rossi Una investigación que cambia todo ¿Qué te pidió Juan? La noche antes de entrar al hotel Que está la madre de sus hijos Pero estos cinco segundos Pueden cambiar su vida Enseñaste que el amor no es una red Y que es mentira la verdad Tenía demasiadas expectativas Estaba muy confiada Y pensé que no iba a haber jamás Una cosa así jamás Y bueno lo vi Y para mí acá terminó Este martes Florencia abandona el juego Para reencontrarse con Juan Flor, necesito que ustedes acá Después te voy a venir a buscar Y te vas a encontrar con Juan Manuel ¿Sí? Sí Confianza ciega Este martes a las nueve de la noche Por Subtelevisión Comunicate al 0609-111-0066 Y votá a tu participante favorito Hay 20.000 pesos en juego Popstar Se acerca el momento en que ellas Recibirán el llamado más importante de su vida Hola 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 La noticia es que te vamos a convocar para la próxima etapa No te vamos a convocar para la próxima etapa Te vamos a convocar para la próxima etapa Popstar El show está por empezar Esperate quiénes son las 25 finalistas Este miércoles a las 9 de la noche Por Azul Televisión Mañana en Clarín Política El País Nuevo Una edición imprescindible para comprender qué cambió en la Argentina después de la elección Desmenuzamos el voto bronca Quiénes son y qué quieren los que eligieron no elegir ¿Qué van a hacer de ahora en más la Alianza y el PJ? Deportes De cáliz a campeones Las increíbles historias de los golpistas argentinos que nacieron en familias humildes y llegaron a la cima Todo esto y mucho más Léalo mañana en Clarín El gran diario argentino Venite con Georgina Este martes a las 4 de la tarde Por Azul Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Crece el temor por el Antrax Un sobre conteniendo vacilos llegó a manos del líder demócrata del Senado de los Estados Unidos En nuestro país, en tanto, aumentan las denuncias por sobres supuestamente contaminados Además, los resultados más destacados, los más llamativos y los más raros de las elecciones de este domingo Toda la información importante estará presente en la tercera edición de Azul Noticias Los esperamos a partir de las 23.30 ¡Ministro! ¿Qué opinas del costo del transporte? Los opinos que la gente gasta a lo loco No hace cuenta Porque, fíjese, que por el mismo monto Un trabajador, por viajar en colectivo, se puede comprar una moto mondial ¿Qué digo una? ¿Quizás dos? Motos mondial Vas a llegar bien a todos lados Sobre todo a fin de mes ¡Gracias! 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 Son increíbles Son increíbles Están esperando para entrar O sea, les abre la puerta y entran y no sé, mañana pasado lo voy a hacer, así me acompañan un ratito. En la madrugada pasan cosas, como todos nosotros, están viviendo, conviviendo a las 24 horas un grupo de personas que ocurre a la noche y cierran las necesidades. No se pierdan a estas imágenes de Foyan Masey con su problema nocturno y la explicación de su problema, que es todavía más graciosa. Lo vemos, por favor. Mira, vale. Por las dudas, si se rebalzaba. No, no, no. Pero sí pasa por ahí. ¿Y? Nada, estoy ahí secando. Y me escucho una voz que me dice... Hola, ¿has muerto? ¿Quién era? ¿Quién era? No, no, no. No, no, no. O sea, si querían hacer pipí, lo haré en el bidé. Yo fui a buscar un alambre. A las 5 de la mañana. me fui me metí por todos lados no, a donde fui atrás de la cancha de padre porque ayer jugando a la cancha de padre viste un alambre vi un alambre metido atrás que pasa, con lo que había pasado en la casa cuando llego ahí veo que, no se, veo una goma yo digo acá no me meto ni el pelo hasta que se me ocurrió que estaba el perchero ahí en el intercambio agarré una percha de alambre te fuiste a la zona de intercambio caminando la abriste toda la abriste toda no, no, no no, no no, no no salió ningún señor no, no, me muero ahí no, no aparte, la cámara me veía entre las toallas las bolsas no entendía porque obviamente no podía tirarse el papel higiénico mojado en el tachito porque el tachito estaba lleno de cositas de mujeres de cositas de mujeres entonces tuve que entrar una bolsa y la cámara estaba la noche es inundada ahora no está la noche es inunda la noche es inunda bueno, mamá argentino ¿cómo? ¿dónde me lo meto? la gamba no me puedo porque me salía por el cuello el palo andaba enfrente a mí, ¿no? más larga no había y me fui, la cámara giraba y así hay que tirar el fosforito pongan un tachito como para que tiran los fosforitos como desodorante es un medio fosforito pero en el tachito hay que tirar el fosforito no hay que tirarlo en el inodoro porque eso es lo que lo tape ¿cómo es desodorante mi fosforito? porque el fosforito te quema todo el olor muy bien, estamos viendo imágenes en este momento que son en vivo acá tengo el monitor está la masa charlando con Jessica Schultz ellos no saben de qué estamos hablando aquí únicamente van a saber lo que sucede en esta casa de juegos estamos dentro de la mansión pero lejos de la casa principal cuando vengan aquí cuando los charlemos cuando los entrevistemos como en un ratito vamos a entrevistar a Sabrina Sabrina que fue la primera en salir que ya está con nosotros y de paso que ahí está su carita en cámara le vamos a contar que la gente puede escribirnos reality reality arroba azultelevisión.com ¿quieren saber lo que opina la gente de esta reality? reality les digo tengo 56 años felicito sobre todo a los actores intervinientes que se juegan con todo en especial la humildad de Juan José Camero por atreverse a poner el cuerpo y volver a empezar éxito felicitaciones por un reality tan cuidado dice que la escenografía natural le parece la recuerda a la de la gaviota de Yeho estoy fascinada dice Karina y Rivas por la idea genial de reunir actores saludos felicitaciones y otro más de un chico jovencito tengo 16 años quiero decirles que el programa me parece excelente esta reality se diferencia mucho más que el resto porque se ven las diferentes opiniones del grupo y aunque estas sean distintas todos se llevan bien y conforman un grupo muy bueno sigan así reality y reality lo mejor pero ahora pero ahora ustedes van a ver la primera vez que el grupo sale del aislamiento por un momento porque tiene que cumplir con su deber cívico que las elecciones legislativas los actores cumplieron algunos no otros si veamos las imágenes y les voy contando muy bien ahí están ellos en una mañana o en una noche excitada anterior por eso nos van a ver con cara hinchada cansada y se van a levantar primero los que se van para la plata lejitos que son dos de los participantes que son Octavio Borro y Maxillones Maxivo todo en la plaza y Octavio en Quilmes las caras de sueño hablan por sí solas Camero no va a votar pero Corbata se cree que sí va a despertar y Camero que sigue dormiendo en el piso porque se cayó de la cama le dice no, no Corbata yo no voto porque su domicilio está a más de 500 kilómetros del lugar de residencia y Corbata se despide a una de las participantes a Alexandra Maslou que se va con un grupete de gente para emitir sus sustrazos los chicos después de estas imágenes van a comentar cual fue la sensación que vivieron al salir del encierro por unos cuantos días y estar en la calle pero ellos no pudieron hablar con nadie no pudieron hablar con ningún tipo de producción en cada auto un camarógrafo se cuidó que no hablaran entre ellos tampoco ahí van las chicas a votar Jessica Jules dice la Barreto Pía y el indio también Barbie ahí se está encontrando ¿sabían? se cuenta una anécdota después no se lo pidieron ¿qué es ese documento? ¿cómo puede emitir un voto con ese documento? bueno le dejaron votar acá al amigo Alejandra Maciú y nosotros también Alejandra pensamos como vos muy bien dice la de la Jessica hay personajes que no fueron como Camero que les decía tener domicilio lejos que hace más de 500 kilómetros como la Maser ¿saben por qué no votó? porque perdió el documento y era bufamante que no quiso ir a votar muy bien muy bien ¿cómo es la decisión de salir y ver la calle? de venir de vacación ¿veniste y ves como el trayecto de la autopista de E6 a Buenos Aires? sí exactamente de vacación ¿viste? así y decís uy mirá esa era una escena era una escena y estaban todos calientes y empezaron a sacar todo empezaron a sacar todo cada uno yo creo que no te digo ayer pasó algo parecido entre las mujeres con las chicas y y a mí por lo menos ¿entendés? a mí me parece que o sea no sé qué es lo que se provocó qué es lo que está pasando de esto no, pero aparte todos los días es ahora sí todos los días todos los días o cualquier cosa y ya es algo que más allá de lo grupal me pasa a mí además por esto que yo te decía ayer ¿qué comes? bueno, dame que me lo elijo no esto hay que llevarlo porque nadie lo llevó no claro bueno dame, dame que lo claro, lo elijo yo sí ¿no? o sea y ya y con todo y sí porque sumás uno después otra y en la tercera agarrás y flotás pero bueno por eso yo todavía no me cierro en algún más personaje porque en realidad me parece que hay personajes también ¿ese pato es así? ¿el que tiene una cosa acá? ese pato es barro ¿es así? sí ese es el que se se voltea todas las patas ¿qué hace? se la voltea todas las patas ah, sí es un pato pero no sabe lo que es una máquina ayer lo veíamos baja sube a una baja sube sí qué desorden que hay en la casa sí un rastre todo estaba en la camioneta y una tiba se acerca a la combi y dice ah, hola ¿qué tal? ¿cómo están? yo estaba al lado de la ventana bien, bien y dice ah está todo todo así y dice ah, Diego Ramos sí, sí Diego Ramos sí, sí le digo y dice ah, lo que pasa es que no no soy muy despistada a mí me felicitan a veces qué trabajo qué trabajo que hiciste ¿vienes a usted? qué trabajo hiciste en Tango Feroz ¿eh? sí, no, vas yo te agradezco agradezco por los trabajos y después me han felicitado millones de veces por el exilio de Gardel es decir por Gabriela Toscano agradezco por toda felicitación yo me deprimí al volver yo pensé que me iba ahora de nuevo acá dentro ¿me entiendes? lo que te digo a la Mazlú le agarró y dijo ay, tengo una vuelta acá no vi no vi nada que, 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 claro que me diga que, 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 claro no quiero volver ¿me entiendes? y es bueno está bueno va pero está bueno como una fuerza para que me dé a mí si, yo tenía ganas de parar y llamar por teléfono si no, no se, no se para, a ver si, si lo único que quería parar y si llegan a hacer eso los va a cagar mierda no puedo, no puedo ay, mi hermano estaba en la mesa de presidencia de presidente de mesa en la mesa donde se votaba tengo tantos hermanos mi hermano estaba en la mesa de presidente en la mesa donde yo votaba que además es una mesa masculina yo voto como hombre viste porque mi padrón es este como hombre estoy en un padrón como hombre no, no sabes lo que fue entro entro a la puerta y le digo al policía estoy operadita estoy operadita entro a la puerta y le digo al policía mesa 127 no, no puede ser es de hombre no, no mesa 127 no, es de hombre bueno, ya sé que es de hombre me dice es de hombre vos no tenés sí, mesa 127 de hombre me dice bueno te operaste en Estados Unidos porque acá me dice no hacen trabajo tan bien hecho parece que sí, ¿no? bien las cosas que pasaron ¿no? las cosas que están diciendo y los conflictos que se están generando y las quejas que se están oyendo de verdad que debe ser que están un poco más sueltos como yo mañana un poco más sueltos que están hablando realmente de su corazón como decía Barbie ¿qué es lo que está sucediendo? en algunos lugares de la prensa se dijo que los actores en el día de ayer y durante todo este fin de semana pasado se han venido a sus casas y que tienen teléfonos celulares y que se comunican no es así los actores están en esta mansión ustedes lo vieron salieron con cámaras a votar y justamente hablaban de esta necesidad de comunicarse con sus seres queridos pudiendo alcanzar un teléfono público cosas que no han hecho ¿aclarado? señora Garcerena hola Sabrina acá estoy esa historia de amor esa historia de amor que se vivió ¿se puede decir que es una historia de amor de corazón? ¿se puede decir que es una historia de amor? no no ustedes lo van a ver después de la pausa a ver si coinciden con lo que yo pienso que viene ahora la pausa muy bien 11 de la noche en punto estamos en vivo en reality reality con la presencia de Sabrina Garcerena Sabrina fue la primera expulsada aunque suene feo pero es fácil la gente llamó votó y decidió que vos eras la que tenía que abandonar la primera que tenía que abandonar la casa ya que el caso de Martín Carpan que fue el primero en irse de la casa fue por voluntad propia primero y principal ¿estás bien? muy bien ¿estás tranquila? estoy muy tranquila tengo las cosas muy claras y bueno por ahí fue fue difícil ¿no? por ser la primera porque era la gran duda eran 15 días muy intensos que se hacían el doble de los días que eran y bueno y el primer shock me tocó a mí pero bueno o sea ¿y qué es eso de tener las cosas claras? ¿qué cosas tenías? que me lo ve o sea me lo esperaba de alguna manera y me acuerdo que antes que lo diga Ari yo yo le dije chicos si salgo yo por favor no me miren todos no me miren porque odio que me miren todos juntos me lo esperaba de alguna manera ¿por qué? ¿por qué crees que te votó la gente? no sé porque a mí me costó al principio adaptarme un poco por una cuestión de edad era entré y yo y Gonzalo éramos los los pollitos del grupo y era gente que se notaba eso se notaba una edad y bueno y esta semana nos adaptamos mejor y fue ahora me voy a contar de la relación con las distintas personas adentro de la casa nos va a ir nombrando los que están cómodos los que están sufriéndola es la primera participante que nos puede hablar un poquito más largo y tendido del asunto pero no sé si te esperabas a una relación especial como la que tuviste con Gonzalo ¿esperabas que si fuera la primera vez que lo viste? yo ya lo conocía ajá no, nos llevamos muy bien y bueno él es un ser divino y nos tocaba trabajar juntos mucho nos conectábamos bien cuando trabajábamos había mucha química y bueno y por una cuestión de edad se dio que pasábamos mucho tiempo juntos y hablando de química viene lo que pasa noche ¡bien y el cilindro! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Adiós! 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 ¡No importa! ¡No, no! Me mató. Me mató. Ya estaba hecha mierda, pero terminaba solo. Mi historia de vida, mejor dicho. Mi historia de vida. Y esto es de La Bebota. Chao, chicos. Chao, chiquita. No queda mucho, pero qué edad es mío. Por ahí entró mi inseguridad y tengo una oscuridad firme. Ni idea, no sé qué. No lo entiendo. No quiero entender. No lo entiendo. Clape Santís. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Pero te quedó clara una cosa? Tengo una cosa clara que sin vos, esta madre hacía. ¿Este fue? No sé. Muy clara. Laboral y personalmente. Fui muy mal en la mente, me pareció muy mal. ¿Por qué? Caíste y no te miraba, no me miraba. ¿Y después te mirabas? Sí, pero no. No lo sentiste. No, no. Cuando yo te miraba, no me miraba. Y después no te voy a mirar. Te seguí. No pensé de conocerte como te conozco ahora. ¿Qué? No pensé que te iba a conocer. Sí. No te conozco ahora. ¿Cómo te hay que dañar que te he parido? ¿No te acuerdas? No. No, no entiendo. No, no entiendo. No, quiero. ¿Por qué? ¿Cuánto más esperabas? Mucho. ¿Cuánto más esperabas? No, una semana. ¿Una semana? No. Sí. Pero no. No. Una semana estés con vos. ¿Escuchas algo? Sí. Vení. Sí. Carita, ¿cómo estás, eh? Mierda. 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 La palabra la tiene usted, señorita. ¿Cómo se siente el cabello? Rara. O sea, no sé cómo explicarlo. Con él es un afecto muy grande. Amor no es. Nos conocimos bien acá adentro. Y bueno, el encierro en sí hace que hayamos pasado cosas juntos, pero no quiere decir. ¿Qué es que está leído? No me acuerdo, porque había cosas que no hablábamos de nosotros, hablábamos de cosas que nos habían pasado cuando habíamos salido a votar, de cosas que nos habían contado y... Y con el coso acá. Y el coso ahí. Nada. Estaba lleno de cámaras y... ¿Te incomoda un poco? ¿Las cámaras? No, ya creo que no. No, no, no. De hecho... ¿Te incomoda? No, no, no. No me sentí... incómoda. Era algo... ¿No te das cuenta? Pero te tapaba. Claro, había cosas que no quería que todo el mundo se entere. Te pregunto, si lo ibas a esperar, ¿y vos le dijiste siempre o así como muy fuerte? Obvio, porque lo quiero mucho, lo quiero mucho. Y le dije una cosa que le escribí en una carta que le hice. Le dije, Gonzalo, cuando salgas yo te quiero conocer bien a vos. Porque acá adentro no se sabe. ¿Y qué crees que le pasa a él, Sabrina? No sé. ¿Ustedes qué creen? Ahí en casa, del otro lado. Me parece que vos tenés a alguien afuera. ¿Tenés novio? Tengo novio. Tengo novio hace un año. ¿Y qué crees que va a pensar después de esto? Y no sé. Voy a salir y voy a hablar con él. Pero fue algo... No fue algo que lo quise hacer. Y en realidad no pasó nada. El tema fue simplemente pasar mucho tiempo juntos y es una amistad la que hay. No, no pasó nada más. No hay... Queda ahí abierto. No se sabe. O sea, puede tener el final que pueda ser. Obviamente. Yo no lo conozco de verdad a él. No lo conozco interiormente. Después de la pausa le vamos a preguntar a Sabrina acerca del día después. En realidad es algo que ella no sabe. Pero los chicos, las cámaras registraron que sus compañeros, los participantes, el resto de los actores que están en la mansión, no la mencionaron casi a Sabrina. Le vamos a preguntar cómo se siente al respecto después de la pausa. Pero vamos a ver placas antes, por favor. Muy bien. Ustedes pueden votar entonces. A ver si desde aquí es 609-111-0090. Es la placa de las señoras actrices, la placa de las mujeres. Votan y allí tienen los apellidos y el número que tienen que presionar para elegir a la actriz que quieren que se vaya de la casa. Si quieren que se vaya un actor, deben votar a otro número. Es el 0609-111-4490. No te olvides que tu cupón participa por 10.000 pesos. Vamos a la pausa. Enseguida hablemos con más reality reality. Y Sabrina Garcerena que nos va a contar qué pasa con el resto de los participantes. ¿Qué se está viviendo en la casa? ¿Más ficción de realidad? Después nos vuelve. En el caso de Ramiro Blas, yo les comentaba la pena que tuvo por haber faltado a una regla. El premio para los actores es de 50.000 pesos. El que gane, el que gane esta reality, el que se quede, el último que se quede en la mansión. Pero en el caso de Ramiro, gana 25.000 en caso de que salga ganador por haber hecho una infracción, por haber faltado a una consigna, a una regla. Pero vamos ya con Sabrina. Y la pregunta pendiente era por qué los actores no te han mencionado en el día de hoy. ¿Por qué crees que no te han nombrado? No han hablado de vos la mayor parte del día de hoy. Vos sabés que cuando yo me fui ayer, les dije a cada uno lo que opinaba, ¿no? Y le dije, no, me gustan las despedidas. Esto es un juego, como me fui hoy, como me voy hoy yo, mañana o la semana que viene se va otro. Pero generalmente, el grupo es que era unido, que es unido al menos lo que se ve. Y al otro día se va uno y ¿qué? ¿Pasó? ¿Ya está? ¿Ya fue? No, no, pero... No, no sé. No, no, no quiero pensar demasiado. Sé que tengo mis afectos que quedaron ahí adentro y que cuando salga va a estar. Y con Fabián, Macei es un ser increíble. Lo adoro, lo adoro. Conmigo fue un papá, con Juan, también sin palabras. Aunque se enojó bastante con lo del vino, ¿no? Sí. No tenía el vino que quería y mandó una protesta que creó una especie de problema entre los participantes. ¿Cómo lo tomaron? La mayoría estaba desconcertado. ¿Por qué? Porque cuando él empezó con su problema, porque no estaba lo que él quería, yo lo venía escuchando desde el principio. Yo lo venía siguiendo y, bueno, en un momento todos dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué nos estamos peleando? ¿Qué es lo que falta? Dijo, no, estamos actuando, esto es una joda, los vinos los tenemos acá escondidos atrás de un árbol y trajo unas cajas, cualquier cosa. Y todos iban así, ¿qué pasa? ¿Nadie entiende nada? ¿Escondite secretos en la casa? No. ¿Se guardan cosas? No, no. O sea, algunos se cambian atrás de una puerta, se meten por el placar, tratan de cambiarse adentro. Está muy bien. Otro día, de todas formas, vas a volver, Sabrina, pero antes de irte en este momento, esta es tu despedida, la despedida que hicieron tus compañeros. ¿La querés dar? Sí. Dale, pausa. No, no, no. No, 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 no. la casa. Sí. Están cambiando los humores. Seguro. Se están sacando las caretas. Tal vez. Ella va a venir y nos va a contar. Yo me despido hasta mañana. Gracias, Sabri. Hasta la próxima, ¿sí? Hasta la próxima. Mañana, 22.30, en este nuevo ciclo de Reality Reality. Nos acompañan para su televisión. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao. Mira todo lo que pasa en exclusivo por Internet. ¿Entonces para qué me vinieron a buscar? No. Como quieran. ¿Sos pelotudo? No, no, en serio te lo pregunto. ¿Sos pelotudo? ¿Sabes por qué? Porque si yo estuviera en mi casa y estoy con mi familia y me hacen esto, hago un quilombo de la zamputa. Porque voy a ir a la pelota a comer con violencia en la mesa. Te lo estoy armando, te estoy diciendo, por favor, la pares. Me pongo yo, yo me pongo, con el cuerpo. Mi amor, pero es así. Porque yo a un compañero no voy a cagar. Yo te hice cagar la boca, ¿vos? ¿Cuándo? 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 De una manera muy agresiva. ¿Cuándo? Pero lo vamos a hablar después. ¿Pero decimos cuándo? No voy a hablar ahora. Y entonces cásate la boca. Se armó en la mansión, ¿no? ¿Qué está pasando? Esto es un avance, un avance chiquitito nada más, porque vamos a explicar a lo largo, durante toda esta hora de vivo aquí desde la mansión, desde un lugar donde los actores no nos pueden ver todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué están reaccionando así? ¿Por qué se están peleando unos contra otros? ¿Se están sacando las caretas, tal vez? ¿Están siendo más sinceros? El tiempo pasa. ¿Están siendo más sensibles, tal vez? Vamos a tener aquí, en un ratito, a uno de los participantes actores. Uno de los protagonistas de todos estos conflictos. ¿Aivinen quién? Que nos va a explicar un poco más lo que está pasando ahí dentro. Y después se vuelve a la mansión. ¿Y después qué les va a contar a sus compañeros? Bueno, ya me estoy adelantando demasiado. Charlitas, charlitas escatológicas que tienen los hombres acerca de cuestiones femeninas. No se pierdan lo que vienen, porque es digno de figurar en un libro. Charlas escatológicas sobre las mujeres y la higiene. Y una cosita sobre una de las participantes, no digo más. Véanlo ahora. Si ya que tenemos tanta organización, podríamos organizarnos con los hábitos de higiene, ¿no es cierto? Perdóname, ¿qué querés decir? ¿Acá en el cuarto o en el baño? Acá en el baño. En el baño. En el baño. El baño que me parece que es el que más se usa, porque es el único. El living me encanta acomodarlo, no hay problema. Yo, particularmente, no tengo ningún drama. Aparte, a mí también, en algún punto me jode. Lo que se pone es el tipo regla. Se baja con una toalla y se sube con la toalla. Quiero que el problema es ese. ¿Cuál? La regla. Y eso fue durísimo. Eso fue durísimo. Pero es una mena verdadera. Yo me topé ya con dos Carlitos, con dos Carlitos en su uso. Que no le tengo, no le hago asco al frasco, ¿eh? No, pero no... Pero no me parece que me corresponda a mí. No, es que no te corresponde. Ninguno de ustedes. No, no. Me tocaron un par de chicos, eso. No, no te corresponde ni ogonia. Viste, que vienen con corredita. Que vienen pinitos y se agrandan, de repente se agrandan, ¿viste los pibes? Para sacarlas a pasear. Esos pelirrojos que se agrandan. Pelirrojos agrandados, mierda. Ah, colorados. Viste. Están deformados. Sí, claro. ¿Pero dónde? ¿Dónde te los encontraste? O sea, mismamente. ¿Adentro del inodoro? De adentro de mis opciones. Uno lo saqué del inodoro. Con razón el otro día estuve haciendo todas las pilota. Uno lo regolé del inodoro. Claro. Esa que tenía la ventaja. El tachito, viste, que es pequeño. Todos flotan de ese. Fui a abrir el tachito y yo así, ¡pum! Se cayó. Y lo miraba y digo, ¿vas a saltar vos? ¿Vas a saltar o te tengo que llevar a pasear de la corredita? ¿Viste? Y bueno, y fue cuando empecé a luchar. Tate, tiso, te para, a ti. Y me tocó al chiquito, viste. Mandó el ganchero y hice así. ¡Pru! Pero, loco, no podés tirar el inodoro de eso. No, lo saqué del inodoro. No, pero, espera, espera. No, 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 no entendiste. ¿Cuántas mujeres son? Votas en pedo. Ah, ok. Siete. ¿Cuántas mujeres son? ¿Vos viste? ¿Cuántas mujeres son? Siete, ahora. Siete. Pensemos cuál de las seis. ¿Qué? Uy, qué hijo de puta. Joder, qué hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? Qué tipo jodido. Pensemos cuál de las seis. ¡No! ¿Quién lo dijo? ¿Quién va a ser? Y el hijo de puta. Con las características hay que hacer el identiquí. No sé por qué. ¿Está mal? No, no. ¿Es verdad o no es verdad? Te pronunciaste mal. ¿Está mal? Es verdad. Son los peores. ¿Cómo van a decir eso? Se refirieron a una de las participantes. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Bueno, uno de ellos, una de las personas que se vendieron de los hombres, esas charlas de hombres que deben mantener en la realidad porque de hecho se están olvidando de las cámaras. Uno de ellos va a estar acá, en un ratito. Está escondido para que no vean los monitores ni lo que sucede en este momento en el programa. Pero cuando venga, lo entrevistaremos y le preguntaremos de todo. Pero vamos a votar ahora. Vamos a ver la placa de las mujeres primero, por favor. A ver quién quiere ustedes de las actrices que se vaya de la mansión. Es el 0609-111-0090. Las más votadas hasta el momento son Gisela Barreto y Emilia Máser. La gente quiere que se vaya alguna de ellas dos. Hasta el momento, porque esto puede cambiar en un instante nada más. Todo depende de los llamados de ustedes. Está cambiando, de hecho. Los hombres más votados para dejar la mansión son Juan José Camero y Emilio Bardi. Y el número telefónico al que deben llamar son 0609-111-4490. Muy bien. Ustedes pueden ya empezar a votar. Subcom participa por 10.000 pesos. Así que es una buena oportunidad para participar. Cambiamos de tema. Pia. Ustedes saben que a cada uno de los participantes actores se les da un ejercicio. Ellos tienen la posibilidad de ser líderes de ese ejercicio. A Pia se le encomendó una tarea. Tenía que armar una especie de programa de televisión. Claro, ella lo armó, lo pensó, lo estudió, lo escribió y fue a hablar con sus compañeros. Pero sus compañeros no quisieron escucharla o no quisieron comprenderla. ¿Qué es lo que pasó? Pia reaccionó muy mal. Y quiero que ustedes presten atención a la reacción de Alejandra Majlouf. ¿Son buenos compañeros? No te conté la historia. ¿Ya comieron? No, no está la comida todavía. Ah, bueno, contame. La idea es, hablemos con Pia. Sí. Una tribuna. Sí. Una psicóloga que lo va a hacer la Gigi. Sí. Una historia que todavía la estoy armando, no la tengo muy segura. Y había una que me encantaba que era vos con Eda y Gonzalo. Vos y Gonzalo son amantes, Eda llega a su casa y ahí se arma todo el quilombo. ¿Tengo paz? No. ¿No te animás? Es que no me animé, no me, no me... Tienen que ser sexuales. Sí, no me... Todas las historias. No se puede tratar de ningún otro tema que no sea sexual. Si podés evitármela, yo te digo. No, está bien. Y tengo que pensar bien en la segunda. Me gustaba dos amigos que se disputan, que son los dos íntimos amigos y se disputan una mina. Uno le caga a la vida. Y yo quería que lo hagas vos con Emilia. Para que hagan dos... dos riobas. No, 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 no. Eso sería entre una mina. Para un moco. No, Javier no quiere tampoco. Bueno, pensaba o si no, ya fue. Joder cosa. ¿Ya fue qué? Pensá de alguna, si no, bueno. No te hagas drama. No me hagas drama de qué. No entiendo. De que si no, no te rompas la cabeza. O sea, elegiste a... otra historia. Qué jodido, ¿no? Sí. Sí. Es como que tirás de un cordón y el otro se va. Tirás del otro cordón y el otro se va. Es que nada hay que colaborar. No, no es colaboración, hijo. Ayer pasó lo que pasó, nos pusimos todo por lo que era un juego y nos dejamos un trabajo. Pero yo no quiero que nadie colabore conmigo. Yo quiero que el laburen conmigo. A mí ya se me fueron las ganas de hacerlo. A mí ya se me... o sea, no tiene nada. No, no, no. Nada, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, no lo provoquí yo. ¿Qué pasó, mi cielo? Nada, le propusieron a ella tener una consigna hoy de armar un programa. Y sí, es genial. Y bueno, perfecto. Y ella citó a la gente que ella necesitaba para cumplir los roles dentro de cada historia. Y hay gente dentro de cada una de esas historias que no quiere ser parte. Entonces se siente ella con esa impotencia de ponerse en un lugar que no le corresponde. Porque ella cuando ha tenido que colaborar, colabora en un lugar que le toque. ¿No es cierto? Chuchi, ven acá. A mí me dicen, hacé tal cosa y tengo a 15 personas, ¿entendés qué? Entré y dije, ya vamos a hacer tal cosa. Y me miraron así. Te tocó esto en un día muy particular, insisto. Pero a mí qué carajo me importa. Digo, y lo que me provoca impotencia es, me sacaron las ganas de jugar. Y eso es lo que me duele y eso es lo que me da bronca. Eso es. Mis compañeros. Yo siento que desde que llegué, o sea, lo que hice fue abrirme a colaborar con todos. Desde que él tenía el rol de profesor de teatro, desde que tenía el rol de psicólogo, desde que tenía el rol de hacer tal programa, desde que tenía... Entonces digo, ¿cómo es? Si te hubiese tocado a vos y yo estoy como el orto, lo hago. Yo también lo hago. Porque he hecho cosas que por ahí no tenía ganas de hacer y las hice. ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿O soy yo? ¿O es un chico? Sabiendo mi estado de ánimo. Obvio. Y lo sabés. Y vos podés pretender que todo el mundo lo vea. Y lo sabés. Me quebré más de una vez sabiendo que había cosas que no tenía que hacer y que lugares donde no tenía que entrar. Sí, amor. Y lo hice. Y me pongo yo. Yo me pongo con el cuerpo. Mi amor, pero eso sí... Porque yo a un compañero no voy a cagar. Obvio que no. Pero eso trata por cagar a un compañero, bicho. Se trata por cumplir tu rol lo mejor que puedas desde tu lugar y... Nada, nada, nada. No pasó nada. ¿Me voy? Hacé lo que quieras. Yo no soy dueña del lugar, del espacio. ¿Querías un lugar de ropa que te pueda salir de la mía? Sí, si necesitas, tía. Si ahora todo, si necesitas, si necesitas, si necesitas, si necesitas. Cuando uno quiebra es si necesitas. Mientras tanto, cuando uno está ahí y el otro está acá, es cuando no es si necesitas. No te me cagues de risa en la cara, Alejandra. Porque yo estoy mal y vos te estás riendo de mí. Te me estás riendo en la cara. Perdóname, mi amor. Perdóname. ¿Qué querés que haga? Me da risa de cómo te expresás. Sos una artista. Te expresás bien. En serio, mi amor. Está bien, estoy nerviosa. Estoy yo a su ser. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Quién la cagó? Tendrías que hablar con ella. Ella es la que es mala. Me parece mal hacer esto. Si es ella la que no quiere hablar, no quiere hablar. Pero parás un chiste. Cinco, viste, quince minutos antes. Después se te viene a nacer la amiga y la que se preocupan por vos. Fui... A uno. No. Fui a otro. No. Y a otro. No. Fuerte. Bueno, pero ¿sabés qué, Pita? Ahora este tema se puede plantear en la mesa, ¿viste? Que seamos un poco todos más unidos y que ayudemos al otro compañero. Yo no se trata, doña, a mí, vos sabés, a mí, yo no vine a buscar gente que me quiera, a mí me va a querer el que pueda valorarme, el que no pueda valorarme no me va a querer, entonces a mí eso me resbala. ¿Qué decidiste? Todavía no me empecé, no lo voy a hacer. ¿Qué? Vos me decís, quiero ser así, con la agua, no, dale, dale, después se me ocurrió que sea Gisela. Me pones cara. ¿Le puse cara fea? Me pusiste cara, primero. Segundo, atrás de eso, la agarro a Jessica y le digo, ay Jessica, me gustaría que estés en una de las escenas, porque vos que sos así tan pasional y que llorás y que te reís y que te desbordás y que me encanta. Ay, no sé, si vos querés lo tenés que armar vos, si vos querés. Vos que atrás decís, ay, yo ya no puedo estar conmigo, yo quiero que esté conmigo en la tribuna. Pero la tribuna participa o no, vos sabés que hablan con la gente. Sí, pero las historias las estoy armando yo. No, el programa lo armó yo, ayer las chicas cuando armaron su programa, yo no fui a decirles, che, ¿por qué no hacen tal cosa o no hacen tal otra? ¿Por qué no quieren hacer tal? Yo no me metí. Yo lo único que hice fue colaborar con su pauta y con lo que tenían que hacer. Está bien. De la mejor manera. Muy bien. Entregando todo de mí porque sos mi compañera. Claro. Y porque es mi trabajo, como es también su trabajo. Tenés razón, tenés toda la razón de enojarte conmigo, si te puse cara y con... ¿Con quién era? Yo te digo que tenés la mejor espía. Tenés todo este cuarto para vos. Claro. Estás cuatro. No es así. ¿Estás cuatro? No es así. No, no es así, Edad. Mira, yo creo que todo el mundo lo tiene que hacer. ¿Por qué, mi amor? Lo tiene que hacer todo el mundo. No es así. No somos cuatro. Esto es por... Somos quince. Muy bien. Finalmente, después de todo esto, de estos gritos, de estos llantos, el ejercicio se hizo. No sé si cómo quería Pía, pero finalmente escenificaron el programa cuya consigna fue dada el fin de semana. Por eso parecía Sabrina García Arena. Eso sí, que descargaron, descargaron. Y de lo lindo, fíjense. ¿Ustedes vieron cómo Alejandra Maglouf, en un momento dado, cuando Pía le decía, no te rías de mí, porque ella estaba muy nerviosa, Alejandra le dijo, no, es que me encanta. Sos una artista. ¿Ellos reaccionarán así en sus casas cada vez que tienen este tipo de conflictos? O en los sets de televisión o en los pasillos. Ramiro nos va a contar después, porque ya está por aquí, aquí en el piso, en este piso de esta casa de juegos, qué es lo que está pasando en esa casa. Ramiro será nuestro invitado. Muy buenas noches. Esto es Reality Reality. Estos son los títulos. Finalmente hablan de sexo y algo más. Vamos a estar hablando con Ramiro Blas, que después vuelve a la mansión y los conflictos. Claro, porque mientras se preparan para actuar, para hacer sus ficciones, está todo muy bien, como verán ahora, pero después aparecen los problemas. Imagínense. Ramiro. 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 Si, media nos vamos juntando en distintos lugares, así cada uno se relaja ahora. Tres y medio. Ah, pero ¿Cómo me dijo el revés? Que ahora nos juntábamos. ¿Entonces para qué no vinieron a buscar? No, como quieras ¿Sos pelotudo? No, no, en serio te lo pregunto, ¿sos pelotudo? Escucho una cosa, pará ¿Para qué subiste al cuarto y me viste a buscar? Yo estaba sacando mis fotos, haciendo mis cosas Vamos a ver que está Juan preparado Juan está con el mate preparado, a ver las máquinas listas para trabajar Que sean claras las consignas Bueno, bueno, escuchá, yo te lo dije, mirá mami Yo subí, te fui a buscar Porque pensé que íbamos a trabajar No, no estaba aclarada Yo te fui a buscar Porque pensé que íbamos a trabajar Y no soy pelotudo No, 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 escuchá Bueno, y después decime que no vamos a trabajar Porque yo bajo de vuelta Y Juan me dice, empecemos, andamos para Gonzalo Me equivoqué, me equivoqué Decime, me equivoqué Ahora cuál es la consigna Yo lo que propuse es que tres y media nos juntáramos ¿Ustedes se quieren juntar antes? No, entonces aclaré a todos porque no les quedó claro Bueno, ¿cómo lo hago? No sé, mirámos No sé, bueno, a Juan no le quedó claro Pero porque no estaba acá, acá estábamos casi todos Y yo justo me toca con uno que no le queda claro Y bueno, negra, pero no es culpa nuestra No vengas a Máquilomo acá Decirle el pelotudo Bueno, yo digo lo que quieras Si me puedo decir lo que quieras Abogada defensora es otro tema No sé, abogada defensora Yo digo lo que se me canta desde que nací Me la damos con gente Me la damos con gente Se me cantan unas bolas Perfecto Marizón Desde que nací Perfecto, Alejandra Me va muy bien así O sea, soy pendejo Pero no me paso por encima ni ella ni nadie Entendés que me venga así pelotudo Luego que yo le miraba la cara y le decía ¿Qué? Pará, pará, pará ¿Qué pelotudo? Y miraba para ella y le decía Miraba la cara y yo te dije Yo me equivoco Yo así Mira, Alejandra Yo subí a la pieza Sí, ahí está Para llevarle las cosas El cuadro y todo eso Y le dije Bueno, mirá Me parece que nos vamos a juntar abajo Está Juan Te esperamos abajo Estaba en el comedor Estaba hablando con Emilia Entra Alejandra me dice ¿Estás pelotudo? Me sorprendió eso O sea La actitud Hay cosas que ya no puedo Controlar Sí Ay, a mí me pasa lo mismo No puedo O estoy yo muy susceptible O el entorno se está empezando a destapar De algún punto Ajá Por ahí viene la mano Decía Pia que el entorno se está destapando ¿Y qué más? ¿Y qué más? Estoy con unos emails que están muy buenos Realmente muchas gracias a toda la gente Que se está comunicando Ahora tenemos la posibilidad de hablar Y comentarles a los actores Lo que opina la gente Y demás Cuando los actores visiten Obviamente este lugar Aquí la Casa de Juegos La dirección de correo electrónico Es realityreality Arroba Azul TV Punto com Realityreality Arroba Azul TV Punto com Dije hace un ratito Que se habló de sexo En la mansión ¿De qué se habló? A ver Una Asexualidad Impresionante La mía Yo a sexualidad No No, no Yo no me hago cargo Pero No, no No es el sitio No, no importa Un maloje No me pasa Por ahí lo internalicé Y dije Bueno, pibe Forget it Con el único que siento algo Es con Maxi Me excita mucho su ronquido ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Guarda que está muy caliente ¿Qué tal en té? ¿Ah, caliente? ¿Qué caliente? ¿Qué caliente? Sí Sí, caliente, caliente, caliente Caliente El problema es que hay mucha hierba ¿Qué pasa? En la casa ¿Y qué quiere decir esto? Yo puedo hacer las cosas simultáneamente ¿De qué lo querés? Sí, yo puedo tomar malte Sí, pero lastima Tengo miedo que me hagas vos el té A ver si me contagias Y te pongas Y por ahí te pones un poco Aferótica Ay, tecito Yo estoy en el molde Lo que no quiere decir Que te pueda pasar algo Que te fuera de peligro Estoy en el molde No quiere decir Que me rellenen el molde Eso sería bueno No que me cruces por mi camino Porque estoy tremenda hoy Salud de acá Dale un marchecito al chiquito Séntate ahí Séntate ahí ¿De qué querés, mi amor? ¿De qué querés, mi amor? ¿De la canilla? Una mezcla ¿De qué querés? Un poquito caliente Antes de tomárselo ¿Viste? ¿Viste? No, chico, dale un salto, dale ¿Qué querés? Ah, no, chico Sí, tengo ¿Quieres confesarte o quieres masturbarte? Como un camión ¿Por qué tengo para la masturbación? No, masturbación no me... La masturbación es algo muy solitario No, papá Una cosa muy onírica Muy, 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 muy afrodisíaca Muy increíble No, habla y mueve Sí, mueve, mueve Se te movió la arañita, mira Se te movilizó la arañita, Maslu ¿Cómo? Me caceron los pelitos Es más, me voy a poner la arañita Me caceron los pelitos Espera, espera, espera No, de acá, pila No toques, no te acerques No te daño, no, aquí sin amor No, no come, no come La arañita no come No muerde, no No, no te daño No muerde porque no tiene dientes Pero le deben estar por salir Porque tiene las encías con heladitas No la puedo sacar, escuchá Querofa Se te abrochó la araña Mira, mira la arañita No, porque todo el mundo lo toca Que no te la veas, Jessica Pica la arañita Oye, Jessica se me ha impresionado Pica la arañita Díjala, déjala ahí, te lo pido, por favor Te van a pegar un probazo Me pica la araña Me está picando la araña Y bueno, porque es una forma disimulada de Me pica la araña Me pica la araña La araña peluda Tengo una araña peluda acá con este Bueno, no, pero no me quiero ir del contexto del cuento Que también es muy... Bueno, bueno Toda la araña va a estar acá por un tiempo Bueno, está... No, es impresionante Se lo toman con un humor Y usan un poco su inteligencia Y por ahí va, ¿no? De alguna manera tiene que... De algún lado tiene que salir la cosa Hola, Ramiro Blas, bienvenido ¿Cómo te va? ¿Bien? Recién entró hace un ratito Recién le escucho a la voz Sí, es verdad ¿Cómo va? ¿Qué te pasa con todo esto? ¿Es la primera vez? Sí, es rarísimo Es muy raro Es muy raro Él participó en la charla de las mujeres Y participó de otra charla también Que quiero dejarla ahí Antes de leer los emails Que también hay para él también Y preguntarle miles de cosas Que están sucediendo en la mansión La pregunta es ¿Qué pasó con Eda? ¿Vos sabés que...? No, al corte Ya, ya, por favor Le juro que no le pregunto nada Hasta que venga el aire 11 y 5 de la noche Estamos en vivo con Ramiro Blas Uno de los participantes actores De la mansión Que está mirando todo así Con los ojos enormes Sí, no, porque nos sacaron el pool No El pool les queda El pool les queda hasta las 5 de la tarde Pueden venir ¿Qué pasó con Eda? ¿Ramiro? Mirá, con Eda pasó que De entrada pegamos así Una onda barba Yo ya la conocía de antes No de haber trabajado Ni mucho menos Y Eda viste como es Así que ella viene Y te explica Todo desde un lugar Y yo me acuerdo O creo recordar Porque es muy difícil Recordar todo lo que pasa Cuando el tiempo No es el tiempo normal Que cambia absolutamente La noción del tiempo Acá adentro Estaba entrando Y viene y me dice Quedaste tranquilo Creo que yo me había Agarrado una calentura Por algo No sé por qué Y me dice Quedate tranquilo Que yo ya le dije A todo el mundo El sentimiento Que tengo por vos Ah, bueno, ¿qué? ¿Pero qué? No, nada Déjalo así Bueno Cuestión que después En la cena Yo me siento Justo estaba a ella al lado Y no sé Un momento se empieza a hablar Hacia ella Me mira y dice Yo no pude haberte hecho esto ¿Qué pasa, Eda? No, es que yo a vos Te involucré Y no tengo el derecho Y se la voy a llorar Digo, pero ¿qué pasó? O sea, es que yo no sabía Ni qué pasaba Ni qué no pasaba Después me enteré Que era porque Yo tengo con vos Una adoración terrible Te amo, te adoro Sos divino Sos un espejo para mí Eda lloró Y bastante Sí Esa noche Por lo que sucedió Yo nunca me enteré Pero después Se quejó Porque vos se lo contaste A todo el mundo ¿Ah, sí? Y sí ¿Yo fui? ¿Qué se lo conté? No, se los contaste A los demás ¿Ah, sí? Lo de Eda ¿Lo tenés grabado? Sí Creo que eran Cuántas cámaras Estaban Eso es lo raro, ¿no? Ofenderse por algo Que se lo dijo A todo un país ¿Qué está pasando? Esas son las cosas No sé, hoy tuvimos Un problema Respecto a eso Porque yo quise aclarar Qué es lo que me había querido decir Y se terminó el amor Se terminó el amor Pero eso no lo vamos a ver Ahora Y no, no, no Claro que no La gente de Multicanal Ya lo vio Y vamos a ver un poco Cómo sigue la cosa Porque ese es el punto Pero si acá está Ramiro Es por algo Porque tiene que ver Con Esa penalización Que te tocó Por esa falta Esa regla quebrada Hay mucha gente Que está en contra, ¿sabés? En contra de que Te penalizaran ¿Ah, sí? Sí, sí Pero vamos a ver las imágenes Y después me contás, dale Les cuento que hoy Fui llamado Para ser informado Sobre la penalización Que obtuve ¿Y? Bueno Y he sido penalizado ¿Qué tienes que hacer? Que tengo que hacer Nada que He sido penalizado Con No, no, no No, es una multa Es una multa No, no, no Ojalá Es una multa Que tiene que ver Con si Llego a quedarme Por el último Llego a ganar El premio final Accedo a cobrar Solamente El 50% Del premio Eso lo tenés que decir No, no, no Porque me parece que Mañana se va a hacer 25 ¿Vos sabés si puedo decir esto? Sí, sí ¿Lo podés decir? Preguntaste que Si, me llamaron recién Me llamaron recién Para decir que podía decirlo No creo que cometa El mismo error No, no Menos no Y ¿Y qué está? ¿Entonces conviene Que te quedes vos? ¿Por qué? Cuando me quedan Se van a salir de todo Claro, te conviene Que te quede vos Ah, por él ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Porque si Ya te alegres Es más barato Es más barato Es más barato Bueno, y se los contaste Sí, se los conté, sí ¿Y por qué quebraste la regla? ¿Por qué no contaste? Porque nunca la entendí De la misma manera Que conté la otra Como un ganso Como eso que están ahí comiendo Pero es que De verdad Te encontrás en un lugar En un juego Que para mí Es mucho más que un juego Es más una experimentación Y se siente de los dos lados O sea, es un experimento Mutuo Es un experimento Donde vos sabés Que está siendo observado Que socialmente Psicológicamente Y actualmente Está siendo observado Las 24 horas del día Cosa que es algo realmente Extrañísimo ¿Es el sueño de un actor Tener las cámaras a disposición? ¿Todo el día? No, no, en absoluto Yo creo que es El gran temor de un actor Por eso Por eso creo yo Que todavía no Yo no he sentido El formato de este programa Porque siento que estoy Rodeado de estrellas Rodeado de trayectorias Rodeado de cuidados Rodeado de... Muchachos Nos conocemos hace 15 días Algunos más Porque han trabajado juntos Pero tampoco han convivido Con un solo baño Durante 15 días Y compartiendo un montón de cosas Y la misma mesa Y las mismas cosas Y estar hablando Porque te tengo que dar Las 24 horas del día Eso es algo que no existe Y el actor de por sí Convengamos que tiene un ego Magnificado Y llevado la N potencia ¿Qué significa eso? Y que es que Viste que yo Yo la mejor de todas Viste Es que ese yo No Porque yo con mi trayectoria Y qué va a pensar La gente de mí Y si me meto en un baño Y si ¿Ves? Todo cuidado O sea ¿Están pendientes? Todo extremadamente cuidado Porque claro Porque creo yo Que el actor O la figura Dentro de los actores Los que son considerados Figuras A nivel popular Es como que llevan Esa pesada mochila De que siempre Tengo que estar bien Yo que me cuidé Tanto tiempo Que tengo que estar ahora Mostrando la chabomba O el niño corpi Y se me van a ver los rollitos Y más vale no decir esto Porque por ahí mañana Cuando salgan acá El medio me va a matar Y ¿Por qué no se bañan desnudos? ¿Eh? ¿Por qué no se bañan desnudos? Por una cosa de pudor ¿Y vos, Ramiro? Yo me bañé una sola vez desnudo Porque me dieron un calzoncillo No sé quién me lo dio Y se me destiñó todo Fue por eso Sí, te juro Me da una cosa de pudor Sinceramente ¿Y si te bañan desnudos? ¿Por qué no dos? Porque no me di cuenta No sé De tonto Por lo tanto A medida que van Yo creo que Es paulatino Perdón Es paulatino Y si algo estoy pidiendo Cuando te estaba contando Lo de recién Es que Es muy difícil Hacerlo con actores Porque no dejan Entrever su Verdadera personalidad A mí Que soy quizás El que menos experiencia tiene Y soy el más De acá Y el más bocón Es que no para Por eso Yo te decía Un experimento Y un experimento Tiene que ver con lo que te pasa A vos Desde vos Y ese es un lugar Que lleva un tiempo Encontrarlo Para poder brindárselo A los demás Y de dónde empieza Tu libertad Dónde termina Tu libertad Y plantearte Que ahí al ladito Pegadito Tenés Otro ser humano Que tiene una libertad Que acaba de comenzar Uy, hay varios interrogantes Y Ramiro va a seguir contestando Acerca de esto Porque creo que se planteó El nudo Acá De qué es lo que está pasando En la mansión Son actores Hay gente grande Son inteligentes Hablan de distintos temas Pero están contenidos Contenidos, contenidos Los seres humanos En algún momento Explotan, ¿no? Ustedes no tienen que estar contenidos Para marcar este teléfono A ver, la placa de las mujeres Primero, por favor Las actrices Que usted Debe votar Una de ellas Para que se vaya De la mansión 0609 111 0090 Y en el caso De los hombres 0609 111 44 90 Esto es lo que está pasando Adentro de la mansión Nos decía Ramiro Y los distintos temas Que se empiezan a hablar Y esas terapias Que hacen ¿Qué pasa con Barbie? ¿Qué opinas de él? ¿Como actor O como ser humano? Como quiero Bien, vamos al ser humano Porque el ser humano Es el que en todo caso Cumple una función En esta casa ¿Qué es lo que vine a hacer yo? Yo vine a hacer Un programa Somos todos Yo vine hablando De contratos De la edición De esto Y son términos Que no mucha gente Conoce aparte Yo vine a estar En una casa Con 15 actores Con 15 seres humanos Que tienen como profesión Ser actor Desde ese lugar Quiero encontrarme O desencontrarme Con cada uno De esos seres humanos Emilio Bardi Como ser humano Creo que es un tipo Que es un tipo Un tipo que la lucha Un tipo Que es un luchador De sí mismo Es un gladiador De sí mismo Quiero ver Que es lo que pasa En la mansión Y que me lo comente Que me lo comente Ramiro después Bueno Vamos a ver El tema de conversación Es como Mmm Estamos pagando De esto No, no Me parece que Estamos pagando De esto Me parece de cuarta ¿Qué pasa? Pero me parece de cuarta Porque si hablamos Muchas cosas de derecho De esto De lo otro De esta De la nuestra ¿Qué? ¿Y el punto? ¿El qué? Claro Están hablando de plata ¿Por qué sí? ¿No le quieren hablar de plata? Le dijeron Se parece bárbaro ¿Por qué no le quieren hablar de plata? Yo no estoy diciendo nada a él Ahí termina